Ya me has adelantado un poco, pero quería preguntarte, porque a la gente me gusta mucho cacharreo, ¿vale? ¿Qué utilizas para hacer no sé qué? ¿Y qué objetivo? ¿Y qué no sé qué? Esto es un poco diferente, esta pregunta, en tu caso es un poco amplia, ¿no? Pero a nivel más industrial, ¿qué herramientas podríamos utilizar para hacer fotografía experimental? Me explico, ¿no? O sea, herramientas más industriales, ¿no? Sí, sí, sí. Yo para mi fotografía personal de doble exposición utilizo las Canon, la Rebel, la 340N, todas estas de los 90 baratas, semi-automáticas, son las que a mí me gustan más, hasta que funcionan y después cuando no funcionan las tienen que tirar, pero a mí me gustan porque son ligeras para viajar, están bien y yo he hecho muchos proyectos en el barrio gótico de Barcelona, entonces sí que ahí siempre he utilizado un lente bastante abierto, un 18, un 20, para abrir un poco, ¿no? Y dar un poco más de luminosidad a los espacios. Yo trabajo, empecé con una Yashica, que a mí me gusta mucho, pero para empezar a hacer el analógico, cualquiera de estas cámaras va bien y para este tipo de doble exposición, que es como la más simple, cualquier cámara semi-automática o manual que consiga de segunda mano para empezar está genial. Y con eso, después a mí me gusta mucho jugar con esta, que es una cámara de niños, es una cámara térmica. Para los que no lo estén viendo, es una cámara con forma de, que es un hipopótamo o algo así sería, con una cámara, con una pantalla digital de la parte posterior y que cuando haces la foto, es de juguete, pero cuando haces la foto, te imprime la fotografía. ¿Con qué técnica es esto? Es un papel térmico, el mismo papel que se utiliza para para los tickets y está. Mira qué guapo ha salido. Esto es una, esto le llamamos nosotros la Polaroid de los pobres y mola porque realmente te permite hacer fotos y compartir y hacer más copias y estar, a ver, obviamente la calidad de la imagen no destaca para su calidad, pero esto es un papel térmico. Entonces, tú esto después lo puedes intervenir con calor. Entonces, hay gente que a esto se dedica a pintarlo, por ejemplo, nosotros hemos hecho un taller muy interesante de stop motion. Entonces, tú quemas y pintas y después digitalizas de nuevo y montas el stop motion y puedes hacer realmente una animación, digamos, a partir de esto. En cuatro horas salen cosas preciosas. Es una cámara que no tiene ningún valor, pero para que los niños empiecen a jugar y vean y además permite intervenciones, es muy guay. Esta cámara tiene su gracia, la verdad. Nosotros en el festival la trabajamos un montón y simplemente he traído también esta de muestra, que es esta estenopeica, que se puede utilizar para solarigrafía, que es una cámara casera totalmente, que demuestra el concepto, digamos, de que no hace falta tener una super cámara para poder hacer fotografía. Eso, obviamente, depende del objetivo que tenga cada uno. El objetivo, no el objetivo de la lente, sino el objetivo de la búsqueda que cada uno tenga a nivel artístico, a nivel experimental. Jugamos con cualquiera de estas. Como te digo, nosotros hemos expuesto proyectos en el festival de gente que se quema la piel y utiliza como negativo, utiliza negativos y directamente se quema sobre la piel. Entonces saca una foto de cómo queda su piel quemada, con distinta forma y con distintos retratos y todo, de personas quemadas en su propia piel. Saca una foto de eso y eso es la fotografía experimental. O sea, te quiero decir, hay... Y puedes llamar a los extremos que quieras, ¿eh? Hay mucho. Sí, y lo puedes mezclar con todo. Eso también es lo que nos gusta. En nuestra comunidad hay un montón de gente que realmente son científicos. O que vienen de otros campos, como incluso la cocina experimental, el teatro, y han encontrado en algunos aspectos de esto de la fotografía espacios de expresión. Y eso nos encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!